Hola gente, bienvenidos a Music Ration. Hoy me voy a dar un pequeño gusto y vamos a escuchar una interpretación en el programa La Voz Argentina 2021. Estos artistas que vamos a escuchar son dos de mis referentes musicales, por supuesto el señor Ricardo Montaner de Venezuela y Nahuel Penici de Argentina, otro de los cantantes que a mí me fascinan. Y se juntaron para hacer este dúo en el programa La Voz, la verdad que no me lo podía perder y quería compartirlo con ustedes, por supuesto. Así que vamos a escuchar a Ricardo Montaner y Nahuel Penici con la canción Me va a extrañar, por supuesto, una hermosa composición del señor Ricardo Montaner. Vamos a escuchar. Pobre Dios, Ricardo. Ah, es una espectacular. Cada palabra que pronuncie, la hacía soñar. No era raro, era en el jardín, corriendo tras de mí. Me vuelvo loco. Ay, por Dios. Nahuel cante lo que cante, siempre lo hace como él. No era raro, pero no era raro, pero a la televisión, contarnos dos, jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las pilas termina graciente en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar al suspirar Que en el suspiro será por mí Porque el vacío van a sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Poder hablar más de ti Y al corazón Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Que en el día llegue a subir Cuando la tarde llegue a dormir Me va a extrañar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!